Guajiro Vivo libre y soberano Hay penas que ni las cuento Y amores que me los callo La piel la tengo cortida Los ojos entreterranos Ese cariño a la vida Nace mi tierra y su canto Vámonos para el Guateque Vámonos ven a bailar Guajira Guajira de piel morena Ya la fiesta va a empezar Yo yo soy, soy Guajiro Tengo en el monte un santuario No necesito riqueza Tengo la música y canto Y una casita en el monte Hecha de palmas y bueno Y aún las paredes de azúcar Y el suelo de tierra y barro Guajira Guajira de piel morena Ya la fiesta va a empezar Ya la fiesta va a empezar Me niega una noche Y me despierta cantando Guajira Guajira de piel morena Ya la fiesta Ya la fiesta va a empezar Vámonos para el Guateque Vámonos ven a bailar Guajira de piel morena Guajira de piel morena Ya la fiesta va a empezar Vámonos para el Guateque Vámonos ven a bailar Guajira de piel morena Guajira de piel morena Guajira de piel morena